Música ¿Qué pasa gente? Aquí Gino, continuamos con el segundo capítulo de The Wonderful 101 Ayer ya subí, o antes de ayer ya subí el primer vídeo que no salí hablando yo Para que vieses el prólogo un poco, espectacular el prólogo Y en este ya voy a empezar a hablar, vamos a ir comentando lo que vaya habiendo por aquí Interesante Y a ver, empezamos desde el último punto guardado, pues para allá que vamos Chiqui me da cuenta que estoy jugando en la dificultad máxima que te permite el juego Porque ahí es muy fácil, fácil y normal, estoy jugando normal Y es brutal, ya había leído por ahí que era muy difícil y sí señor, lo es, lo es A ver, creo que ya voy a comprar Electo Flan y Electo Mueñe Así que, salimos de la tienda y al ataque, venga Operación 000 y 001 001, vamos para allá A ver que nos cuentan Team, después de 20 años de silencio, Gethjerk es de vuelta y ahora nos atacan donde se duele Con un golpe preemptivo en Blossom City, pero no podemos dejarlo tenerlo El crecimiento de esa ciudad es el crecimiento de nuestro planeta seguiendo la guerra de la defensa de la tierra de la guerra 2 Y yo voy a morir antes de que les deje ponerle sus peces en él La una es Nelson, sí señor, ya tenemos aquí al jefazo He estado esperando toda mi vida por la oportunidad de hacer a esos malditos alienes sentir el dolor de mi Valiantium Y, por supuesto, no se sienten por mucho tiempo, estarán muertos de la guerra Nuestros colegios de la defensa de Gaia han activado el híperplasma que circula el planeta Codename Margarita Margarita, está defendiendo la tierra Margarita, sí, sí Este híperplasma tiene la mayoría de los ejércitos de la guerra de la guerra Sin embargo, ninguna de las simulaciones de la GDA No se sienten por los malditos dingoes que brindan nuestras defensas orbitales Antes de que Margarita pudiera ser rompida a la vida Y ahora, los batallones entros han convertido nuestro hogar en un coctel de destrucción ¿Cómo las lian esto? Los sentineles han agarrado a todos aquí en la victoria de Virgen por una razón y solo Una razón solo Un ataque de todo a todos en Gethjerk Nos eliminaremos al enemigo con velocidad, precisión y prejuicios extremos Aquí iniciaré el proyecto Stinger, sí, señor ¿Por qué simplemente me dejarlo hacer y salvar a todos los problemas? Los maravillosos de alrededor del mundo están siendo rechazados en Y te acompañarán como la batalla progresa Wanderred, como residente de Blossom City Tu conocimiento de la batalla será un asedro valioso para el equipo Te meto en charge Esta es tu oportunidad de demostrar que tienes lo que necesita ¿En serio? Señor, con todo respeto, acepto el comando de los dos ¡Roger! ¡Nos, bro! ¡Puede! ¿Captain Noob Cakes? ¿En serio? Bueno, que ya se empieza a preparar aquí, gordo La verdad es que el humor este, Japo, bueno, está muy bien ¿Aquí? ¿Aquí tenemos aquí? ¿Alias MacGregor? ¿Alias MacGregor? ¿Alias MacGregor? ¡Alias MacGregor! Juegazo este, señores Os aconsejo a todos que lo probéis Me parece que aquí tenemos hasta Para poder pegar unos cuantos golpes en la pantalla de carga Hasta que nos cargue Pues sí, sí que se nota, lo que iba diciendo antes Sí que se nota jugar en dificultad normal Que es muy, muy chum Aparte que tienen un mogollón de vida más los bichos Y te meten unas toñas que te desmontan ¡Uff! ¡Ya lo he des... ¡Ya lo he desmontado todo! ¡Ya lo he desmontado todo! ¡Venga ahí! Mira, esto tiene pinta de ser lo de la demo Si no me equivoco Ahí estamos, esto es lo de la demo Lo que hicimos en la demo Lo que podíamos probar Aquí sale el líder de infantería 20% de peligro con este ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Todavía no puedo realizar las... Las múltiples ectofusiones que te las daban Si no recuerdo mal aquí, en esta parte En la demo por lo menos Vamos ahí esquivando Pa, 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 golpecitos Carta pequeñita que conseguimos Para recuperarnos la vida Venga, aquí tiene que caer este gordinflon Bueno, de momento no se está saliendo bastante bien Por lo menos no me han pegado ningún golpe Daño recibido, cero Mira, 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 mira Es que empiezan a salir aquí más y más y más, chaval Y venga a salir... Y ya me pegaron Y venga a salir bichos, chaval Mira, 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 mira Mira, mira, mira Es que esto ya se empieza a complicar Venga, todos pa' aquí juntitos Wow Parece que eso no le ha gustado Venga Bueno Venga, bueno, si me dan medalla de platino, chaval Y eso que me han pegado golpes aquí En modo normal, eh La verdad es que me ha salido bastante bien Venga Empezamos a reunir un ejército grande Venga, chiquitines, venid pa' aquí Con papi Iros juntando Alejar cámara, acercar cámara Alejar cámara, acercar cámara Alejar cámara, acercar cámara Acercar cámara Pues está bien eso que te permita por lo menos cambiar Venga, venga, venga Que este no se levanta de aquí Hay que matar muy rápido a estos bichos Merenjena sideral Esto por lo que he estado viendo Son una especie de cristales de energía Que te sirven para combinar Y para hacer Para hacer diferentes pociones Y tartas de estas, sabes Para recuperar vida Y para hacer diferentes misiles Para la nave y demás Que todavía no sepa que se utilizan Vale, ya le voy pillando yo el truco Pillo de como va esto Para que no me peguen ni nada Vamos a ir cogiendo por aquí los Pimientos y piernas de estas Que voy a necesitar muchísimo Por aquí puedo romper árboles Puedo romper todo lo que Lo que yo quiera Wow Que se viene abajo el chimbolo Venid pa' aquí Voy a cogerlos todos Que si no Que esto ya lo voy a probar En la demo Si destruyes las cosas estas Tan grandes Los matas a los tíos Que hay abajo Y no los puedes luego coger La tiene un puro chaval Si señor Estamos a un fire eh La verdad es que lo estamos haciendo muy bien Y venga coge moneditas Que nos sirven para comprar ataques Y si no va a dar cosas Venga rodeamos el arbolito Más tartas Vamos a coger aquí a todos Que no se nos quede nadie Vanahorias ideal Parece que nos falta aquí este chiquitín Voy a ver que más había por aquí Si... Uy... Ah el... El vc este vale Este ya también lo habíamos visto En la... En la demo Que si los metemos dentro Hasta cierto límite Pues explota el... El... El lavabo Y nos salen aquí Nos salen cositas En realidad cubren las necesidades De los Wonders full 100 The Wonders full One on one Me esta enamorando a mi el juego este Es que me esta resultando muy muy bueno Aquí empiezan a salir moneditas A saco Bueno esto ya veis que Lo hicimos en la demo Aquí ya se por domificar por lo menos A ver que nos ha salido aquí Nueva habilidad Wonder Aguijón Con like tu espada Vamos a ver nuevos datos Wonder Pintor División Tahiti Pincel arcoiris Profesión paisajista Si señor Se lo están currando muchísimo Muy muy bueno señores este juego A ver Vamos a... Voy a acercar la camarita A ver ven Pa 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 Y ahí esta el límite Y explota Y venga Por aquí era Doble salto Cogemos a todos A todos los chavalotes estos Creo que están todos ahí ya ¿Si? Tarta mediana Uh Ahí ya Mira estos A ver Este lo tenía que coger así Porque si no los mataba A todos estos A ver A ver A ver si me sale bien la cosa Voy a intentar Maldita sea Venga Venga Que tenéis que Ahí está Tengo que intentar cogerlo Maldita sea A ver si puedo Ahí estamos Ahí estamos Ahí ahí Que no podría si no Y lanzamos Venga Bomba Vale si Lo hubiese destrozado Puñetazos Eh Todos estos que habría de abajo Habían muerto Mira ahora me aumenta la vida Porque acabamos de conseguir A ver a quien Nuevos datos Wonder cerveza El espumoso Si señor De Munich Puños de brindis Lleva como arma Madre mía Vale con las ruletitas estas las podemos controlar con la mano Para abrir las Las puertas Buah empiezan a salir aquí moneditas a saco Y a ver llegamos a la misión 3 Vale voy a intentar Cambiar la cámara Para que veáis vosotros esto Esto es lo que estaba viendo yo en el gamepad Vale Que hay en lugares de estos que puedes cambiar la vista A ver Estoy Veis esta vista Como me estoy moviendo La estoy controlando con el gamepad Me estoy moviendo yo con el gamepad Aquí haciendo el parguela en la habitación Y la estoy controlando Vale mira Y voy a volver a cambiar la cámara Y esto es lo que estoy viendo yo en el gamepad Mira Ahora tengo aquí la doble pantalla Es un código vale este Y si cambiamos otra vez la cámara A ver Ahí estamos Ahí dentro veis la puerta 2, 3, 5 Pues es el código que tenemos que marcar con las ruletitas estas A ver cambiamos la primera Para el 2 Ahí la tenemos ya el 2 Esta por el 3 Y Esta por el 5 Ahí la tenemos Y la puerta se abre Esto ya lo había hecho en la demo Como ya digo Esta ya sabía por lo menos Como había que hacerlo Uy Vamos a volver a cambiar la cámara Que me ha salido ahora La medallita en el Jeje En el gamepad A ver Ahí estamos Muy bien Pues ya está otra vez Que le podemos cambiar Podemos poner diferentes cámaras Si la queremos en el gamepad o tal Bueno Yo siempre que salga alguna cosa de estas La cambiaré Para que vosotros la veáis en la pantalla Para que veáis lo que estoy haciendo Mira voy a aprovechar a sacar aquí Antes de que salgan más bichos Porque nos salen aquí más compañericos Venga ahí Muy buena Muy buena Y nos dan aquí efectivamente Aquí nos dan la multiectofusión Que podemos hacer diferentes fusiones Como veréis ahora A la vez Mientras yo tengo otra Uuuu Venga venga señores Vamos vamos Ya le voy cogiendo el truquillo Como Como destrozar a A los horniflones estos Venga 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 Vamos a coger este juguetito Por si acaso Ahí estamos Y pam Pues no he fallado Uuuu Aquí ya empiezan a salir más eh Cada vez que utilizo el El muelle Me gasta una barra entera De De energía O sea que tengo que tener muchísimo cuidado Venga multiectofusión Y ahí lo Petamos al gordinflón Bien Todavía no me han hecho nada de daño Probablemente salga Platinum puro esta Si lo sigo haciendo así de bien Lo primero que tenéis que hacer Para todo aquel que tenga el juego Es darle con la Con la X Con la X los lanzas a todos Y así evitas que te Que te peguen Porque se medio estunean ellos Venga vamos a abrir otra Chiringbola de estas Y sale tartita Ahí estamos O sopita mediana esta vez Venga vamos a destrozar otros coches que veamos y demás Sopita pequeña Y a ver Pedazo navesa Y pedazo rayaco Que mete el colega Bomba Que nos desmonta Wunder salto Wunder jump Y llegamos Y medallaza de Platinum puro Si señor Estoy on fire eh señores Va mal Venga A ver Otra vez todos para adentro Ahora si coño Es que hay veces que no No se porque sale la linea En vez de seguir aumentando A ver que sale aquí Jodown Vehículo de combate autónomo de alta movilidad Índice de peligro 30% Vamos a ver Jodown Menos mal que ya había comprado el Ectoflan para esto Si señor Con esto le vuelven los ataques Venga Y ahora pues lo puedes desmontar vivo En un combo infinito Como la acabo de meter ahora mismo Y además si me da medalla de oro Maldita sea Ahí va bajo puntos por los combos eh Venga, venga, vamos a pasar a Alojar coreta Uh, que se nos cae el edificio en la cara Y venga a seguir aquí Venga, 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 venga Estamos a tope Que no nos van a dar ni un solo golpe Que no nos van a dar ni un solo golpe Estaréis escuchando como estoy aporreando aquí las teclas Ya me voy aprendiendo Más o menos los combos Pero tienes que apretar aquí el Mogrion de De rápido Sobre todo si haces las multi-actofusiones Que son las Las dobles o triples, depende Venga Venga, sacamos aquí los contenedoracos Pues si, esto es lo que podríamos jugar en la demo de momento Que yo creo que era bastante eh Mira, ya acabo de ver allá atrás Creo que si que no lo había visto antes Moneditas Moneditas señor Y... Modena platino Una moneda extremadamente rara Si juntas unas cuentas A lo mejor Después de dar algún uso Vamos ahí Sopa mediana para llevar Ole ahí creo que los tengo todos Si, me parece que si Vamos a ver Hemos pillado el truco a rodear cosas con la wonderlinia Si señor Inimaginable, efectivamente Porque parece que podemos hacer aquí de todo Increíble esa hace realidad Uhhh Pues vamos a rodearla de las florecitas Que nos salían aquí Que nos salían aquí Crecían las flores y nos salían diferentes objetos Que nos regalaban Ahí estamos Y nos salía aquí un misilito Torpedo flamígero Un poderoso misil incendio para la Virgin Victoria Todavía Todavía no sé de qué va lo de la Virgin Victoria La verdad Voy por utilizar misiles y demás Venga, lo he dejado tuneado al Gordon Florn Y... Ahí estamos Y va pa'l mar, va pa'l mar Venga, perfecto Venga, perfecto Venga, perfecto Parece que siguen saliendo Más, eh Uhhh Eh, pues he estado defendiendo, hombre Tengo matrizado ahí la mierda esa Uhhh A ver, vamos a juntar a todos estos Que si no me interceptan el... El golpe Lo mejor es intentar matar primero a los bichos de mierda Estos pequeñitos Porque si no te la lían paredísima Venga, tira misilaco ahí Ahora si te lo comes Ahora si te lo comes Venga, perfecto Y de aquí ya no te mueves, machote Uhhh Te matrizado con la carga, venga, hombre Venga, hombre No me estás contando A ver de aquí que nos sale Informe Informe de los buenos de fondo Documento confidencial Con información útil De las operaciones de los centinelas Uhhh Camion incoming Venga, se ha pasado frenada, eh Wunder Jump Efecto mano Efecto mano Lo trizamos, lo trizamos al escudito Que nos ha salvado la vida Y ahora aquí tenemos que proteger al resto del grupo con el escudaco Uy va Ahí estamos, bien De los trozos que van cayendo Uy de los camiones que caen aquí como si fuesen estos longanizas Vamos, vamos Perfecto Medalla de oro, bueno, bueno No está mal Misión 8 Seguimos avanzando Estamos on fire A ver, hacemos la ecto escalera Y aquí teníamos que hacer Ecto espadita Para apagar el fuego y salvarle la vida a todos Si señor Nueva habilidad Nueva habilidad Wunder aguijón Ecto mano Ya tenemos De la ecto espada Y de la ecto mano La tiene un puro, si señor Que hemos cogido ahí a otro Por eso no sale ahora invisible Este No sale transparente Wunder marcial El revientaladrillo, si señor De Pekín Con su arma pato mareado Uh, menú juguetito Una bestia parda Robot bitmovedo de comando Índice de peligro 60% Esto ya son palabras mayores señores Unite Han Venga ahí Combo hiper hardcore, venga Combo hiper hardcore Uh, que nos para el golpecito Pero quien se ha pensado que es este Pero quien te ha pensado tú que eres desgraciado Que soy el Wunderred, por favor Vamos a A darle tiempo a recuperar Ahí, estamos a tope Vamos, vamos, vamos Ahí, pégale fuerte Parece ser que cuando nos pone el escudo rebota Que eso en el modo fácil no te lo hace Que eso en el modo fácil no te lo hace Venga ahí, pégale, destrozalo, bamba Ah Cojonudo ahí Me da ya plata Mal, eh Como que me da ya plata Si estoy on fire ¿Qué es esto? Esto ya no salía, eh Aquí terminaba la demo Un círculo get jerk Que conduce a Una kakureka Una fiesta de reggae o que es eso Estos simbolos son estar escondidos Vamos a activar el círculo, venga Vamos a activar el círculo, venga A ver, supongo que será así Efectivamente Entramos al kakureka este Al riki town Misión secreta 11 Vamos, 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 vamos Que ya sabemos esto como va Uh, matrizado pero bien Mira, aquí me he fijado Que tengo un vida distinta Wow, lo desmontamos, venga Al corinflon Solo tengo 5 barritas de vida O sea que se supone que solo puedo aguantar 5 golpes Que me den 5 golpes O sea que bien, bien La verdad es que la dificultad normal está muy bien Para todos aquellos que quieran jugar con Con un buen reto Yo considero que está, que está muy bien Venga, vamos Hemos desmontado ya este Este también se ha quedado stun, venga Tenemos tiempo, por lo que me estoy fijando Wow, me pegó, me pegó ahí, ahí me lo he comido Venga, ectomano de fuego Sí, 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 esta ya, esta ya te gusta, eh No sé cómo se hace la brutalidad esta de la ectomano de fuego Pero es descomunal Es descomunal la mierda esta Venga, bamba Y me quedan 35 segundazos Medalla de oro, coño Los que hay que hacer aquí para sacar platino Wonder figura Una figura de acción hecha con la inestimable colaboración de los Sentinels Acte con todas Interesante Pues salimos, esto ya está completito Parece que son una especie de Misiones en plan Como en el Ninja Gaiden Que te salen ahí las calaveritas en la dificultad difícil Y probablemente aquí también sea solo en En la máxima dificultad en la que estoy jugando Vamos, vamos Estos juegos de arcade, como los de antes, molan muchísimo, tío O sea, hace tiempo que no he probado un juego así arcade tan bueno Ya hemos uneado ya, le estoy cogiendo ya el truquillo, eh Aquí en cuanto, igual, le pilles los combos y tal a los PJ Esto va a ser desproporcionado Si tienen que montar aquí unas peleas del Cristo bendito Venga, 100% ahí estamos Mira, ahora nos sale aquí la banderita en plan que la hemos La hemos terminado Vamos a explotar aquí todo ¿Qué tenemos por aquí? ¿Puedo subir? No sé Otra monedita Platinum 2 de 5 Probablemente sea por mapas, imagino Vamos a bajar el puente Ahí hay gente Venga, lo destrozamos y seguimos para delante Visión 12 Ya lo he, ya lo he volcado, chaval, que bestia Ya lo he, lo he desmontado a este Uff, ahí me lo he comido, me lo he comido, sí señor, fallo mío Venga, todos en fila Venga, que te tengo ya ahí, hombre Te voy a desmontar ya Me llevo mis juguetitos Me llevo mis juguetitos Uff Va, 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 que estés dentro de los grandollones Venga, aprovechamos ahora que está ahí en el suelo Uff Vamos señores Ya casi lo tenéis a este desmontadico Vale, cuando se pone así no le voy a dar porque desmonta el colega Ahora es el momento de pegarle Uff, cuidadín con el escudo Uff, ahora se vuelve ya medio loco cuando... Cuando le desmonto Venga, bien Eh, plata, mmm, eso no ha sido nada bueno, eh Voy a intentar a ver si puedo llegar No, me caigo para abajo A ver... Por ahí no se puede tirar Uff... Venga, más gente que pillamos por aquí Y entrar a la alcantarilla A ver, salimos Ole ahí Venga, seguimos para adelante Parece que eso no... no podemos llegar a coger esos Necesitaremos alguna... alguna cosilla nueva, eh Uh... Que hay por aquí otra monedita Platinum, 3 de 5 ¡No, camicería, vamos! Uff, 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 que ya se nos está poniendo aquí la cosa complicadísima, eh A ver, a ver, a ver, venga Cuentaros todos, señores Cuentaros todos La mierda, me has proctado justo al lado, tío Es que esto es la de hecho Bueno, y este me la como, tronco Jejeje, ¿sabes? Venga, buah, chaval Pero qué pasa aquí, tronco Joder, si es que no me dejan Si es que en cuanto te la tira uno, te la tira el otro también Bueno, y todavía me matan Sí, sí, me van a matar, tío Buah, es que tarda demasiado, entre que hace la carga y tal, esto no dura toda la vida Sí, sí, aquí en modo normal ya, mete en caña, eh Mete en caña Venga, intentamos Venga, que explote ahí en la cara Buah, es que hay que pillarle el truquillo a la mierda esta ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, coño! Buah, y es que me tira este, tío Es que es increíble esto, eh Hay algunos que cuando se juntan... Pfff, celita Venga, desmontar la mierda esta y reviéntalo Vale, el salto no lo refleja Tengo que dar tu pedazo mierdas Lo voy a desmontar Venga, a ver qué pasa ahora, eh Qué pasa ahora Rabia acumulada ahí ¡Vamos! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué pasa aquí? Se viene abajo esto ¿No sale aquí un casco? A ver, vamos a coger otra de esta peña Creo que si no queda nadie por aquí Mira, estoy viendo aquí a otro, parece Sí ¡Uh! Mira, este es otro de los Wunderful 100 Wunderpunky, el inconformista De Seattle Machaca-cuerdas ahí, con su guitarrita rosita A ver... A ver si lo estrizo bien, hombre Que desde ahí no veo bien el margen Olé... Sí, 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 parece que lo podemos llevar esto A ver, a ver, a ver, venga ahí Que nos proteja ¡Uh! Eh, bronce, ha ido bastante mal Como el palmao ¡Uh! ¡Coño! ¡Coño! ¡Que viene! ¡Ja, ja! Y la deja ahí sola la pava, sí señor ¡Uh! ¡Coño! Nuevo bicho ¡Bestia espacial! ¡Dakards! ¡Mi índice de peligro 50%! Esto ya empieza a subir, eh Esto ya empieza a ser... Empieza a ser un nivel elegante de peligro No quiero gastar todavía todas las barritas de energía Porque fijo que me va a hacer... Falta, a ver, cuida, cuida, cuida con este A ver si puedo coger el... ¡Mierda! No puedo coger el cochecito ¿Qué pasa? ¡Uh! Vale, ya sé cómo se hace electo Aguijón Bien Es combo Tienes que tirar hacia los dos lados en el joystick ¡Uh! ¡Qué coña, chaval! Hacia los dos lados en el joystick Ahí estamos Y hace eso ¡Uh! Pues así se mueve bastante más rápido, la verdad Venga, acá hay que desmontar la mierda esta ¡Venga, bien! ¡Vamos! ¡Ectofusión, hardcore! ¡Venga! ¡Venga, bien! ¡Ectofusión, hardcore! Tronco A ver, voy a recoger a todos Que si no no puedo realizar las... ¡Las Ectofusión! ¡Vamos! Y lo parto por la mitad Bueno, medalla de bronce No ha sido nada bueno, la verdad Y... Operación completada Bueno, bueno No ha estado mal He empezado muy fuerte la partida Pero parece que las dos últimas medallitas Me han dado de bronce Mira, mira Aquí sale Como había empezado Platinum, Platinum puro, oro Platinum puro, oro, oro Platinum puro, Platinum Plata, plata Y broncelor Guau Nos mandaba aquí al final el trofeado de plata Ay, al final no me ha gustado eso, eh Al final le he cagado un poquillo Bueno, pues... Espero que os haya gustado, señores Esto es un auténtico vicio Un auténtico juego arcadazo Como de los de antes Y hasta el próximo vídeo Un saludo